Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Minecraft Dungeons para ir a por la misión final Que la tenemos ya por aquí, Pináculo de Obsidiana, este sería el sitio, por aquí tenemos una misión secreta que sería la que se accede desde la sala de los altos bloques Y nos faltaría por ver el templo inferior que no he ido a verlo, pero bueno, no pasa nada, vamos a la misión principal que es lo que nos interesa Tenemos poder 25, el poder recomendado es de 22, o sea que bastante bien y vamos a ver que es lo que nos encontramos, a ver que recompensas hay Y que tal será contra el maldeano, que de hecho estoy viendo ya que esto va a doler, si, si Wow, wow, vale, vamos a ello Vale, vamos a guardar la TNT, a ver si puedo hacerlo el logro ese de matar a 10 A ver si conseguimos killar un sitio en el que haya 10 ¿Qué estáis, echando las mierdas entre vosotros? ¿En serio? Se están echando los conjuros entre ellos, para que el conjuro sea más poderoso entre ellos mismos Sin comentarnos Ok Toma Es increíble que sea el último nivel y todavía sigamos viendo mecánicas nuevas O sea, en ese sentido el juego la verdad que de 10 De 10 Porque al final en todos los niveles se están viendo algo diferente a lo que han visto hasta ahora Bueno, vamos a ver si podemos subir aquí arriba A ver si pudiéramos agruparlos un poquito Aquí hay peña, eh, aquí hay peña Ojo Ojo que aquí va el logro, eh No ha sido Venga, a tomar por saco todo el mundo, hombre No me estáis molestando Ponte por ahí, eso Vale, vamos a ir a por este, si me dejan Ahí estamos Vale, perfecto Porque estos al final los hacen que sean tochísimos Y no hace falta O sea que podemos destruir así tal cual Vale, potiembre Casi Vale Y esto por aquí Estupendo A ver, en líneas generales limpiamos Que... Que da asco, eh Limpiamos que da asco Es una maravilla Y aunque no se está notando demasiado El tema del vampirismo Uff, que susto me he llevado, tío Pensaba que me había metido por donde no era Vale Casi Casi Vamos Estupendo Y subamos Todo esto lo podría haber hecho con el arco Pero... No quiero que me pase como la otra Quiero llegar con flechas, evidentemente A la parte final Porque contra el archimaldeano El arco creo que va a funcionar muy bien Tendría sentido que funcionara bien, claro Hasta luego Pues vente para acá Zona de recuperación, eh Completamente A qué guapo estaría que me dieran ahora Un bicho de esos de dinamita, eh Están como alelados, ¿verdad? Nos cargamos a este Y listo ¿Ya? No, nos quedan los de aquel lado Como siempre tiene que haber algún pesado por aquí Ha estado muy bien lo de irnos para atrás Para que no nos engancharan en... En el fuego ese Entre comillas cruzado Porque se iban a mezclar ahí todos Venga, vamos a aprovecharnos que tenemos una buena regeneración de almas Y podemos ir gastando tanto amuleto como... Bueno, los dos amuletos El libro y el amuleto Ha chopado, ¿eh? O sea, cosa mía Segundito Que quiero mirar por aquí todo bien Ah, ya sé lo que ha pasado La armadura, si os acordáis Tiene un porcentaje de eliminar el daño Así que eso es lo que ha ocurrido Vale, no merece nada la pena venir a investigar Vamos para allá entonces Entonces lo que os digo Pese a que de vez en cuando da la sensación como que ha sido un parry Realmente lo que ha hecho ha sido anular el daño Ya está Ya el resto ya sí me puedo ir encargando de ellos un poco más de forma manual Pero a los grandotes es que los del escudo hay que tener cuidado con ellos, ¿eh? Hay que tener cuidado con ellos que están muy tochos Vale, tenemos que darle potencia al otro Que realmente yo creo que si te pusieras poco a poco lo limpias igual, ¿sabes? O sea que tampoco Pero prefiero hacerlo Más seguro Pegarle directamente el zarpazo a ese y ya está Como ese Bien anulado el daño Vale Y bueno Perfecto A esos hay que matarlos rápido, ¿eh? Luego ya del resto ya nos iremos encargando Pero a estos hay que cargárselos Porque si no Se nos acumula lo que no está escrito He hecho una combinación de teclas ahora mismo Y ha salido Genial Pero genial Buenas tardes Toma unas abejas Venga Se lo pasan ustedes bien Además es que se entretenen con las abejas Es que son tontísimos, ¿eh? De verdad Y las abejas pegan que lo flipas Pero que lo flipas Vale Vamos directamente a por el objetivo No nos vamos a entretener Vamos al lío Esto tiene pinta de que te puedes colar Por esos agujeros Y no me fío de ello Porque hay muchos sitios en los que Pueden de restante Estamos de líos Pues no le quito una mierda, ¿eh? A ver, ¿le quito? Sí, le quito Pero tampoco una barbaridad, ¿eh? O sea Lo suficiente como para que Ni se haya enterado de lo que le ha pasado Pero Pero tampoco es una barbaridad Esto me parece un detallazo, tío Un detallazo El tema de que salga agua, lava Y te pongan oxiriana Me parece De 10 Polen de resto Esto es una putada Me voy a tener que tirar la TNT No me apetecía tirar la TNT A ver ¡Oh! Vale, la he pillado ¡Madre mía! ¿Eso es lo que la he hecho? ¿Lo puedo meter por la lava Al colega este? No La esquiva, ¿verdad? Estás muerto Y no lo sabes ¿Os acordáis cuando los polen daban miedo? Porque yo sí Yo sí me acuerdo de eso Vale, estupendo porque me ha dado otra dinamita Eh, dinamita Me ha quedado ahí Vale A ver si encontramos un pool curioso Y podemos hacernos con Con el tema de los 10 enemigos Otro golem Por favor No Y además con bichos de estos alrededor ¿Y qué más? Ahí, ahí, ahí Es un sitio bueno, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Mi arch enemigo La mesa Que no Que no puedo moverme Vale, ya Ponemos eso ahí Ahí, ahí, ahí Que se coma todo, ¿eh? ¿Lo veis que se ha comido todo? Yo Vale, ya está Armadura repulsiva Han dado una armadura de esqueleto Me ha parecido que era, ¿verdad? 6% de robo de vidas De base It's good, eh Me gusta Me gusta ¿Qué haces ahí arriba? Hombre, bájate Me gusta Porque la combinación Ahora mismo De esto Y esto Vamos a probarlo Lo que pasa es que el otro Me quita Es que no lo sé Vamos a verlo Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Me vas a hacer grandote a uno de estos ¿Y qué más? A ver Le ha aguantado bastante bien Los golpes Al bicharraco O sea, que a lo mejor no es tontería Intentar hacer una combinación de estas A ver, por favor Vale A lo mejor no es tontería No lo sé, eh Me da un poco de miedo Porque me da un poco de miedo El tema de De haber perdido demasiado daño ¿Sabéis? Voy a juntar eso por ahí De la niebla Y Son 49 de daño Lo que hago ahora mismo Lo que pasa es que ataco Un poquito más rápido Que con Que con la otra combinación Vale Vamos a volver a esto ¿Dónde está? Mi mazo divino Es que no lo sé, eh Tengo ahí un poco de duda De qué es lo más eficiente realmente Vale, hay que entrar ahí Diría que lo más eficiente Evidentemente La armadura esta es Dios O sea que La armadura esta Junto con el tema del vampirismo Sería lo idóneo Pero vamos a verlo A ver qué tal funciona con esto Es que Esta combinación ahora mismo Son 75 de daño ¿Vale? La aguja ya no quita Ya no quita 75 Estaba quitando 49 Entonces ya solamente por eso Trae más cuenta El llevar equipado esto Que llevo ahora mismo Solamente con eso Por poco que parezca Ya es mucho Y si a eso le añades El tema de la recuperación Pues ¿Para qué más? Hasta luego Maricarme Que te queda un golpe Me voy a quedar con esta combinación Creo que es Mucho mejor Y luego después Aparte El tema de que En un momento dado Haya ataques Que puedan Que puedan Desaparecer Directamente Está genial La combinación esta Me gusta más Vale ¿Dónde está La salida? Vale Ahí Sería por aquí ¿No? O por aquí es por donde he entrado Hola No veo No veo por donde tengo que ir ¿Se hace acá o qué? No sé hacia donde tengo que ir No aparece en pantalla Ahora mismo El indicativo Pero vamos Esto es el camino Que hemos hecho al principio Ahora sí Ha salido por aquí Indicadores Vale 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 Por aquí Y ahora ¿Hacia dónde? Hacia arriba Seguimos hacia arriba Seguimos hacia arriba Por aquí Esto ya me pasó El otro día Y estoy otra vez En la sala del principio Esto me pasó Ya el otro día No Por aquí no es ¿No? Ah sí Por aquí Joder Vale Entonces Entonces me lo estaban Indicando bien Soy yo Que no tengo ni puta idea De leer un mapa Genial Vale No huyáis Buah Vaya Vaya mierda He tirado ahí Pensaba yo Que iba a ser Infinitamente mejor Vale Espérate que Tenemos otra oportunidad Otra oportunidad Vale Vale Son muy pesados Eh Los golen de resto Venga A ver si encuentro Otro pool de esos Que quiero sacarme El logro Tío Por favor Buena esa Ay no hay gente Para hacer cosas Eh Bueno y se me queda Enganchado Menos todavía A ver Oh mira Que bien Claymore Claymore 72 a 127 De daño Pero el vampirismo Lo tengo con eso Oh Wow Y empuja Además Se hace ataque de área Y le puedo meter rayo Y Y escupe fuego Vale Vamos a intentarlo Vamos a ir con la Claymore Que tal Que tal de rápido Ataca esto Bueno mira Se atacaba lento La maza Esto ya ni te cuento Venga no Tiene buena pinta Vale Pero No me curo No me curo Tiene que pegar unos viajes Que lo flipas Pero es que aquí Más que el El pegar Eh Lo que interesa Es pegar rápido ¿Qué es esto? Ah Pan Que se está cocinando Bien Buena esa A ver señor Golemsito Venga usted por aquí Lo has intentado Lo has intentado Ha estado bien Pero no te ha funcionado Vale Por este lado A ver Hasta luego Boom Perfecto Vale Es que va muy fuerte El tema este de la maza Va muy fuerte Ok Vale No debería gastar ya cargas De almas Porque Tiene pinta de que estamos llegando ya A la parte final Porque creo que a esto le queda poco Por subir ya, ¿verdad? Izquierda o derecha Derecha Daba igual, ¿verdad? Combate ¿El combate va a ser aquí? ¿Qué vas a sacar? Ah, sí El combate es aquí Vale, vale No Uff Eres un mierda, ¿eh? Archimaldi Vamos, pero Un frutísimo mierda Que lo sepas Es que te puedo tanquear Está muerto, ¿eh? No puede ser O sea, esto tiene que ser una fase 1 Casi seguro No sé por qué Vale Hay que correr, ¿eh? Cuando haga eso No, 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 no Tío No puedo correr tan rápido Como... ¿Cómo hago eso? Me revienta, ¿eh? No, 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 no Vale, vale Bastado, bastado, bastado Cuidado, cuidado Vale Venga, vamos Vamos, vamos Vale, vale Si me quedo pegadito aquí No hay tanto problema Vale Cuidado Ya está Ya está Ya está Hostia el corazón Del Ender este, ¿eh? Madre de Dios Vale ¿Qué me ha dado? Polvo de choque Aturde a los enemigos cercanos Equipatelo Yo que sé ¿Por qué me lo equipa aquí? ¿Y si yo quiero equipármelo en este? ¿No puedo o qué? Ah, porque estará activo El bicho ese Vale Uf Ha sido duro, ¿eh? Vale, ya está Ahora ya sí Me debe dejar Equipármelo Vale, estupendo Tírate el cure, tío Vamos a aguantar un segundito Para que baje esto Y sin piedad, ¿eh? A por el bicho Vale Esto de aquí Ni los he subido Y debería de subirlos Porque evidentemente Pues es bien Estás muy bien Pero No es lo que yo esperaba Lo siento Vale Vamos a meterle a esto El disparo múltiple Y le mejoramos el daño también Este Vale Vamos a ello ¿Lo podía haber hecho Antes del combate final? Puede ser El mundo superior se ha salvado Perdón, no lo El enemigo Freund El enemigo de los villanjos El enemigo de los villanjos fue matado Ah, y le dan la manita Venga, tío, te ofrezco mi ayuda Y ahora le coge y le mete un punto, ¿sabes? Tío, así Ha sido muy malo Es un final muy para niños, ¿no? Oh, no, se está reconstruyendo Va a volver ese Enderman Me ha gustado mucho el juego, ¿eh? Han sido ocho episodios, creo Ocho o nueve Espectacular, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho Sí que es cierto que es un juego cortito O sea que... Que a ver que técnicamente Si te pones en modo rápido En dos tardes te lo has pasado Yo siempre tardo un poco más Porque tengo que ir dándole capítulos y todo eso Nueva dificultad, aventura Los enemigos son difíciles de derrotar Y golpean fuerte Nuevos encantamientos de enemigos Las recompensas son mejores Y hay disponibles nuevos equipos y artefactos Esto es lo que os decía Que hay dos niveles más Está aventura y algo Pero no me acuerdo Es el otro ¿Pesadilla? O algo así No, el pesadilla será en Diablo Pero bueno, el caso es que Se ve que hay un trabajito En ese sentido detrás Y hay Hay bastante contenido Y esto sería Nos quedan por ahí cosillas Para hacer Y ya tenemos por aquí Lo de los reinos silenios Y otras dimensiones Que de momento Pues no lo hemos hecho Y esto de aquí Que estoy casi seguro De que tiene que salir algo ¿No? O es simplemente Mapa Que aparece de esa manera Y ya está No sé No lo sé Pero vamos Muy contento Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el juego Y si es así Pues En un futuro Pues quizás retomemos Y hagamos algo con esto Así que Espero que os lo hayáis pasado bien Y nos vemos En la siguiente serie Chao, chao